Este es el punto de control que ha instalado la Guardia Campesina en una de las dos vías que del casco urbano de Miranda conduce a la vereda Monterredondo. Este ejercicio de vigilancia hace parte del proceso de empoderamiento que los labriegos de la zona han comenzado a ejercer en el territorio como parte del proceso de defensa del medio ambiente y de los derechos de los campesinos. Así nos lo contó Luis Elmer Fernández, líder campesino de la zona. Aquí tenemos la seguridad campesina en la vereda del Progreso. Esta vía conduce hacia la vereda de Monterredondo, donde está la zona de preagrupamiento de las FARC. Las comunidades campesinas hemos tomado de manera autónoma también el control sobre la vía que conduce de Guatemala hacia Monterredondo, pues ya que en el tema del proceso de paz queremos que los campesinos, que las comunidades indígenas, pues también hagamos parte del proceso de paz. Este proceso de organización comunitaria busca generar conciencia en la zona acerca de la necesidad de la lucha que deben adelantar los campesinos en defensa del proceso de paz. Queremos que los campesinos, que las comunidades indígenas, pues también hagamos parte del proceso de paz y que nos tengan en cuenta como comunidades de estos territorios. Estos niños, mujeres y hombres han comenzado un camino en defensa del campo en esta zona del norte del Cauca y anunciaron que seguirán fortaleciendo este trabajo en la lucha por la implementación del acuerdo de paz y la defensa del territorio. Gracias.